Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia Yanine Áñez y los co-imputados en el caso denominado golpe de estado 2 enfrentan 12 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. El abogado Juan Peñalosa que defiende al general Jorge Mendieta acusado en este caso señaló que sorprende la celeridad con la cual el Tribunal Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Yanine Áñez ya que la respuesta a una acción demora habitualmente seis meses y no tres semanas como escuchamos a continuación. Aún no, no hemos sido notificados con la resolución emitida por el Tribunal Constitucional pero sí hemos tenido conocimiento del contenido de los fundamentos desechazos de la acción de inconstitucionalidad presentada por la señora Yanine Áñez y lo que más nos llama la atención es la celeridad nuevamente con la que se está actuando respecto a la tramitación del juicio golpe 2. Ya es de conocimiento público de que este juicio se ha llevado de forma maratónica respetándose es realmente el principio de celeridad procesal y realmente nosotros como abogados o a nosotros como abogados nos gustaría de que todos los procesos en general se lleven con esta celeridad con la que se está llevando este proceso ¿no? porque generalmente un proceso o una acción de inconstitucional presentada ante el Tribunal Constitucional demora mínimamente esos seis meses pero acá ha demorado prácticamente ni tres semanas ¿no? entonces todas estas cuestiones realmente nos sorprenden prácticamente los que continúan en juicio son tres la señora Áñez el general Mendieta y el almirante Arce San Martín y prácticamente son como cinco o seis declarados de Vélez que están siendo juzgados ¿no? entonces se va a emitir sentencia en contra de todos absolutamente todos los coacusados. Por su parte Roger Valverde abogado defensor del almirante Flavio Arce también acusado en el caso denuncia que las partes aún no fueron notificadas por el rechazo del Tribunal Constitucional a la acción presentada por Yanine Áñez. El jurista además señala que se prevé que en los próximos días se instale la última audiencia del caso denominado golpe de estado 2 donde se presentarán alegatos y se determinará la sentencia condenatoria o absolutoria contra Áñez y los co-imputados como escuchamos en sus declaraciones. Una vez que se hubiera pronunciado el Tribunal Constitucional y se haga la notificación oficial en caso de que se hubiera rechazado el recurso planteado lo que corresponde es continuar con el proceso como ustedes recordarán lo que corresponde en este caso es entrar a la última fase del proceso que vienen a ser los alegatos en conclusiones harán sus alegatos iniciando por el Ministerio Público, los acusadores particulares y luego la defensa y posteriormente se dictará la sentencia. Una sola audiencia faltaría para que concluya el proceso. Para que se diga sentencia. Sí señores, una sola audiencia, alegatos y sentencia. Bueno, si ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional consideramos nosotros que la próxima semana se va a reinstalar la audiencia. Orlando Ceballos, ex magistrado del Tribunal Constitucional, sobre el tema indica que a estas alturas Yanine Áñez recibiría la sentencia de 12 años de prisión y que el camino está allanado con la resolución del Tribunal Constitucional que rechazó la acción de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Áñez como escuchamos a continuación. No hay ninguno vice para la continuación del proceso que se le sigue a Yanine Áñez por resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por lo tanto, en los próximos días deberíamos conocer la sentencia sobre este caso, golpe de Estado 2. ¿Cuál podría ser la sentencia? Yo estimo 12 años. Por lo siguiente, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley está sancionado con reclusión de 10 años, incumplimiento de deberes con 4 años y acá estamos ante un concurso ideal de delitos. Eso quiere decir que una persona con un mismo hecho o acto ha vulnerado dos o más normas que no son contradictorias entre sí. Por lo tanto, el juez está habilitado a agravar la pena mayor en un cuarto. Es decir, que en este caso Yanine Áñez podría ser condenada a la pena de reclusión de 12 años, que sería lo que corresponde. El diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jauregui, también indica que la sentencia para Yanine Áñez en el caso denominado golpe de Estado 2 serían 12 años y que las instancias tienen vía libre para proceder con el juicio tras la resolución del Tribunal Constitucional, como escuchamos a continuación. Estaríamos hablando de un tipo penal con las correspondientes agravantes. Estaríamos hablando de la posibilidad de que el cuantum de la pena esté fluctuando entre los 10 y los 12 años. En todo caso, ha sido un recurso dilatorio que han presentado la defensa de la señora Áñez con relación al caso golpe de Estado 2, que ya ha estado a puertas de poderse dictar una sentencia por la presunta comisión de dos delitos por parte de la señora Áñez. Delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Tipos penales que se encuentran en el artículo 153 y 154 del Código Penal. Hemos sido testigos de una estrategia dilatoria que ha sido desplegada por parte de la defensa. Satisfactoriamente, el Tribunal Constitucional ha fallado negando esta pretensión de poder declarar inconstitucional a estos dos tipos penales que nosotros consideramos que luego de haber concluido esta parte, el Tribunal de Sentencia, que está a cargo del conocimiento del caso golpe de Estado 2, tendrá la brevedad posible de concluir los alegatos correspondientes y en consecuencia dictar la correspondiente sentencia. En esa misma línea, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, indica que la intención de Áñez era retrasar la sentencia del juicio y ahora con la resolución del Tribunal Constitucional existe vía libre para continuar con el proceso como escuchamos a continuación. Está confirmando el Tribunal Constitucional lo que busca la señora Añez de un principio y hoy se demuestra esa chicanería jurídica, esa chicanería jurídica para evitar a que tenga una sentencia, una sentencia que tiene que emitir por parte de las autoridades jurisdiccionales. Por tanto, está totalmente aclarada con esta resolución del Tribunal Constitucional. Lo que corresponde es que las autoridades o la autoridad jurisdiccional debe continuar y finalmente llegar con una decisión judicial sobre la situación jurídica de la señora Añez. Hoy se garantiza la independencia, la institucionalidad de nuestros órganos, en este caso del órgano judicial. No existe ninguna injerencia. Si hubiera una injerencia, la señora Añez ya hubiera estado detenido hace rato con una sentencia. El señor Mesa ya hubiera estado detenido. El señor Camacho ya hubiera estado detenido. El señor Pumar ya hubiera estado con sentencia, etc. Acá lo dejamos nosotros, las tareas que corresponden al órgano judicial, al Ministerio Público, quien tiene que hacer la investigación de manera objetiva. Y finalmente, la autoridad jurisdiccional debe determinar lo que corresponde de acuerdo a los hechos. Hay hechos fácticos. Esos hechos fácticos es de conocimiento del pueblo boliviano. No solamente del pueblo boliviano, de la comunidad internacional. Organismos internacionales que han llegado al país y han establecido de manera objetiva de los hechos cometidos, de los hechos ocurridos por parte de los fascistas, por parte de los golpistas, lo que corresponde hoy es asumir, dejar un presidente y hacer justicia en torno a los hechos, en torno a nuestro ordenamiento jurídico. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. ¡Gracias!